Bien, saludos a todos, aquí Arembo, vamos a hablar de Cozonga, lo nuevo que salió de Aldo Aldeano, en Tiraera al Tiger. Déjame en los comentarios si tuviste los cojones para escuchar 13 minutos de música de Aldo Aldeano en Tiraera al Tiger. Porque yo, honestamente, antes de continuar, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subo contenido. Honestamente, yo no pude escuchar más allá del primer bloque de la canción. Ya, yo creo que ya es suficiente. Tenemos ya el mismo sistema, un muerto, una persona haciéndolo en el solcismo o algo. Ya como que ese cliché ya es muy repetitivo. Entonces, tiene el mismo sistema operandi, una cantadita, un rapeo. Después, otra cantadita, más rapeo. Y después, al último, cierra con el ya famoso doble tempo. Que ya, no solamente el doble tempo, el doble tempo y el overall de granjero. Ya, yo creo que ya es suficiente de que Aldo siga con estas tiraeras que, primero que todo, no le producen nada a su carrera. Es una persona que tiene muchísimo talento. Yo, yo lo tenía, porque lo removí ya. Lo tenía número uno en la lista de raperos en español. Pero tuve que removerlo porque es que ya el mismo contenido, estas tiraeras no tienen ningún sentido. Él solamente se pasa con tiraeras con personas que definitivamente no están a su nivel. Son personas que están muy por debajo del nivel de Aldo Gennardiano. Entiendo yo que estas tiraeras le quitan a él muchísimo como artista. Y me preguntaría, y me pregunto. ¿Por qué Aldo Gennardiano no tuvo la misma intensidad de hacer tiraeras así con el Napo? Solamente una pregunta. Mucha gente no lo quiere aceptar, pero el Napo, siendo el Napo, una persona que no está tan, también económicamente, está pasando por un momento de enfermedad. ¿Verdad? Esperamos que se pueda resolver eso. Me llamo buenas vibras también. Pero el Napo, con todo y eso, pudo tambalear a Aldo Gennardiano. Y él cesó. No siguió la tiraera con el Napo. Más sin embargo, con estos otros artistas como el Taiga y demás, son artistas que de verdad no le suman a la carrera de Aldo Gennardiano. Aldo Gennardiano tiene muchísimo más que dar. Además de estas tiraeras que de verdad, no vuelvo y recalco. Son tiraeras que no son productivas para él. Son tiraeras donde él se está midiendo con gente sumamente inferior a él. Son tiraeras que tienen ya el mismo corte repetitivo de las demás. Son tiraeras que se parecen una a la otra ya. Me está viniendo de más a menor. Cada vez oigo un Aldo Gennardiano más suave. Lo cual me preocupa mucho. Yo esperaba que él iba a seguir haciendo su música. De hecho, la música que estaba haciendo tipo R&B, que está muy buena con la guitarra y todo eso. Yo entiendo que él debería de enfocarse más en eso que en hacer tiraeras con gente, con raperos clase C o con artistas clase C. De verdad que son artistas que no están a la altura de él. Lo mejor que haría Aldo sería concentrarse en su carrera y dedicarse a él, a su contenido, a hacer sus cosas. No a malgastar 13 minutos y pico de un artista clase C que no es bueno rapeando. Están muy por debajo del nivel de él y que de hecho le resta a él como artista cada vez que hace una tiradera esta. Ya las tres cosas que debe dejar Aldo en estas tiraderas. Usar al Joker. Usar el Cantadito y el Doble Tempo. Y usar el Overol de Granjero. Son tres cosas que debe dejar. Yo me gustaría ver más a Aldo trabajando en lo que él sabe hacer, buena música. Y no en estos dimes y diretes que están por debajo del nivel de él como artista. ¿Qué tú crees? Aldo era el diáno. Se está desvalorando haciendo estos tipos de tiraeras con estos tipos de artistas. ¿Debería de Aldo dejar eso ya en el olvido y concentrarse más en su música? Yo pienso que debería de concentrarse más en su música. Ahora me gustaría saber qué tú dices. Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Este es Aremos. Y vamos a ver si ya Aldo deja esto y nos da lo que queremos. Música, contenido de verdad. La data. Suscríbete.